¿Cómo te voy a olvidar? Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con mi gran amigo Edgar Vivald y estamos listos para jugar esto que se llama Me la pones herradura Me la pones herradura, dura Está divertidísimo En turno os arrojarán herraduras intentando ensartarlas en el tubo Si el lanzamiento queda a una herradura, entonces vale un punto Si acaso la herradura queda recargada o pegada al tubo, entonces vale dos puntos Y si queda ensartada la herradura, entonces vale tres puntos ¡Venga! Aquel que haga más puntos va a ser el ganador, ¿están listos? ¿Y qué les parece si empezamos con... ¡Edgar! ¡Sí! ¡Espérame, tiempo! ¡Alto la música! ¡Venga, prepárate a perder! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale! Ahí se prepara Edgar Como que quiere sacar la herradura a la toma La balancea Vamos a ver el estilo que tiene Le toma distancia ¡Ay, se pasó! ¡Nada! Es el turno de Platanito ¡Cero puntos! Los dos están iniciando el juego Platanito se balancea ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Vamos a medir, señores! ¡No, sí! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Va a valer dos puntos! ¡Pero si cayó! Bueno, está pegadita, pero no ensartó ¡Dos puntos para Platanito! ¡Cero puntos para Edgar! ¿Quién se prepara? ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Toma! Oye, ahorita que estoy llorando ¿Quién era el más llorón de la vecindad, Edgar? Platanito Ahora vas a ver, ahora vas a ver Ok, a ver Edgar se prepara para su tiro Está balanceando ¡Oh! ¡Y la vamos a medir, señores! ¡Sí, puntos! ¡No manches! ¡No manches! ¡Lanza a su herradura! ¡Nada! ¡Quedó muy lejos! ¡Seguimos 2 a 1! ¡Ya me gustó esto! ¡Ya me gustó! ¡Gracias! ¡Seguimos 2 a 1! ¡Sí! ¡Otro punto! ¡Tiene 2 puntos, Edgar! ¡Contra 2! ¡2 a 2, señores! ¡Están empatados! ¡Muy bien! Oye, Edgar, por cierto, también aparte de actor, ¿eres médico titulado? Sí, pero no se lo digas a nadie. ¡Ah, ok! ¿Sí, de verdad? ¿Alguna especialidad? Sí, trabajaba donde los demás se divierten. ¡Protólogo! ¡Ginecólogo! Yo, yo tuve miradas más hacia adelante. ¡Ah! ¡Ginecólogo! ¡Ah! 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 ¡Argony! ¡Ah! 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 ¡ Huh! Sigue el señor Edgar Vivares, quién se prepara con su herradura, todo puede suceder, a lo mejor en sexta, a lo mejor en sarta, y entonces, con su estilo peculiar puede lograr el empate. vamos se prepara tira nada señor barriga es el turno de platanito de tirar su herradura que la tira al suelo y entonces se agarra otra se prepara platanito tiempo cuando iba a aventar lo distrajo se está quejando de que lo distrajeron puede empatar a lo mejor empata o pierde definitivamente vamos a ver juntos dale van a tirar el tiro juntos una vez el público apoyando a edgar a ninguno de los dos pero esa es la medida ni modo platanito ganó 5 a 2 Gracias mi querido Edgar Vivar por habernos acompañado Ha sido un placer tenerte aquí en Noches con Platanito Un aplauso de toda la gente de Los Ángeles Para el señor Edgar Vivar Gracias por ver el video